¿Premiar? ¿Vamos a premiar? Vamos a premiar, mi señor. ¿Estás lista, Camila? Lista. Bueno, vamos a premiar al mejor gol de la última jornada, la jornada 11 de este clausura 2022. Les recuerdo los cuatro candidatos que teníamos esta noche, Denis Pineda de Chalate, Ypset Castro de Fas, y los dos candidatos de Firpo, Demar Williams y Steven Vázquez. El ganado al mejor gol de la última jornada es... Y con el 58% de los votos, el señor Demar Williams se lleva la victoria. ¡Merecido! Firpo. Es un buen gol. Es un buen gol. Es muy buen gol. Lo bicicleteó al... al zaguero de Santa Tecla y después, sin esforzarse demasiado, medio con el borde externo del pie, la colocó donde Pituca no llegaba y con un efecto... Y estás de acuerdo. Controlo orientado. Bueno, estás satisfecho con... Sí, me doy para ser satisfecho con la votación. Ya puedes dormir soñando con los angelitos. Hace como dos días que ya durmo. Después de esa oleada. Jornada redonda. Para don Daniel no se lo gana el Firpo, pero también gana el mejor gol de la jornada. Vean esto. ¡Qué golazo! Una belleza. ¡Qué golazo! Entre los dos defensas del Pituca, imposible, ¿eh? ¡Qué barbo! Gran, gran gol. Muy bien. Camila.